Solamente ahí para atender a una mujer y tiene que revisarla, esa prohibición se queda, se elimina cuando está la necesidad de proteger la vida de la persona. Entonces, así hay muchas leyes que tal vez ahorita tengamos ejemplos de cómo se puedan aplicar, ¿no? Los musulmanes dijeron que por la extrema necesidad que existía para las vacunas que no había problema en utilizarlo. O el uso del gel, ¿no? El gel antibacterial. Entonces, por ejemplo, para nosotros tenemos prohibido el alcohol, también los musulmanes no tomamos alcohol, pero si en dado caso si hubiera alguna necesidad, o en varias medicinas se tiene que utilizar el alcohol, se puede hacer por, se dice que en el islam uno no se fija en lo que está permitido y en lo prohibido, sino que es mejor en la balanza de lo que se prohíbe a lo que se permite, que es lo mejor, que es el bien mayor a esas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el islam está prohibido que una persona se pierda la razón. En este caso, que se drogue o que tome alcohol precisamente por eso, porque lo hace perder la razón y de esa manera no pudiera rezar. Pero en el caso de un medicamento que lo anestesie o algo así es permitido, ¿por qué? Porque eso va a dar a consecuencia. Sí, entonces, en el islam se reconoce de que la salud está de parte de Dios, de que él es el que cura, pero también tenemos de que eso está en el destino. Y el profeta, la pasa con él, dijo, este es un dicho muy importante para nosotros desde el punto de vista médico, porque dijo, Dios no ha descendido una enfermedad sin haber descendido una cura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una de las curas que el profeta dijo, aparte que es todo lo que mencionó mi hermano, aparte de la oración, también en los alimentos. O sea, por ejemplo, Dios en el Corán dice, ¿y acaso no de la miel sale un jarabe que es un bien para las personas? No sé si conocen también de la semilla negra. El profeta dijo que en la semilla negra había un bien, ¿no?, para las enfermedades. Y ahora se ha estudiado que, pues, de la semilla negra ayuda al sistema. En la extrema necesidad, está, la prohibición se termina. Quiere decir que si nosotros tenemos una prohibición dentro de la religión, pero la vida de la persona está en peligro, esa prohibición que nosotros tenemos deja de existir. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, para los musulmanes, también alguien que está enfermo, ¿no? O sea, el profeta dijo que cuando iba a alguien a visitar a un enfermo, también un ángel seguía a esa persona, ¿no?, diciéndole y deseándole salud para él. Tenemos, es una de las buenas acciones el visitar a alguien que está mal, el recitarle el Corán. O sea, cuando hay un dolor, una dolencia, pues, lo que escuchamos mucho es el Corán. Lo que escuchamos es esa recitación del Corán porque creemos que el Corán es cura, ¿no?, para nosotros. Y a la vez, pues, como decíamos, ¿no?, la medicina. Pero a final de cuentas, no creemos que la medicina es un medio para que Dios nos cure. Más no ponemos confianza en la medicina. Porque no sé ustedes si en qué ya semestre estén o si ya han practicado medicina o además. Hay muchos, los médicos hasta dicen, hay veces que uno receta las medicinas a ciertos pacientes y esa medicina realmente no, no, ese tratamiento no le beneficia. O sea, puede ser que no le, no lo cure, ¿no?, mientras que a otras personas sí. Entonces, nosotros estamos ligados nuestra confianza a Dios, pero sabemos que la medicina es un medio para la cura, más no el remedio final, pues. Pero, por ejemplo, desde la época del profeta, la paz y la adhesión de Dios sean con él, se sabía de todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala dispuso para nuestro beneficio. Entre ellos, el olivo, el aceite de olivo, la miel. Pues hay mucha, dentro de la medicina profética, la semilla negra, hay mucho de dónde buscarle y hay incluso hasta libros publicados sobre la medicina profética. De hecho, también, por ejemplo, de cómo es que se forma el vientre, el embrión, dentro de la mujer embarazada, en el Corán menciona mucho acerca de eso. Y es, les vamos a pasar documentos. Incluso, incluso en la, en el sacrificio de los animales, ¿no?, que nosotros, o sea, cómo vamos a ingerir nosotros el alimento. Él nos enseña cómo sacrificar, cómo hacer el sacrificio de la mejor manera en que el animal no sufra y todo el beneficio al expulsar su sangre cuando se deshuella, más allá de la complacencia de Dios, todo el beneficio que trae consigo el acto. De hecho, también tenemos modales al comer. O sea, el profeta, por ejemplo, dijo la paz con él, dijo que uno de los modales al comer era que uno comiera un tercio, de agua fuera otro tercio y acostumbrara a dejar el estómago vacío un tercio y de nunca llenarse el estómago, ¿no? Una vez, uno de sus compañeros llegó a un pueblo que le decía, vemos que ustedes no se enferman. Y dijo, el profeta nos enseñó a que no llenáramos nuestros estómagos, ¿no? Comodiendo, también es una razón de la buena salud. Y si uno se fija, hay también muchos estudios de los alimentos que son mencionados en el Corán, que Dios dice, y hemos descendido para ustedes y son, menciona las frutas, las verduras, el agua, ¿no? Que en este caso, pues, menciona la uva, menciona el higo, menciona, como les decía, la miel y el jengibre, ¿sí? Sí, diversos alimentos que son, pues, que está probada, ¿no? Por lo nutritivo que es. Ahora, los dátiles, ¿no? Todo lo que se ha descubierto de los dátiles. Incluso, fíjense, dentro de, dentro, abajo del templo de la cava, que es donde, hacia donde dirigimos nuestra oración, está el agua más pura que hay sobre la faz de la tierra, ¿no? Y se han hecho estudios en los que esa agua, pues, te, 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 te alimenta. O sea, no nada más es agua. Es un pozo que está estudiado que saca al día más de un millón de litros por día. Y se llama Agua de Sam Sam, y esa la pueden ver ahí documentales hechos por no musulmanes acerca del agua. Se llama Sam Sam, con Z la pueden encontrar. No, es eso, es una riqueza incalculable de valor, todo el legado. Por eso es que el musulmán parte, su vida la plantea en torno a lo que el Corán le enseña y a lo que en su vida ejemplificó el profeta de cómo llevar a cabo el Corán. De la mejor manera, ¿no? Él nos enseña, si el Corán dice establece la oración, pues, él nos enseña y nos dice recen como me vieron rezar a mí. Y cuando te haces la postración y pones la frente en el piso, te das cuenta cómo se irriga el cerebro de sangre, causándole, si tú extiendes tu postración, te das cuenta cómo irrigas de sangre el cerebro y cuánto bien le haces al cerebro al hacer una, siquiera una postración, ¿no? Entonces, y ese es un ejemplo muy vago, muy corto, muy, me estoy viendo muy corto, de todos los grandes beneficios que tiene hacer la oración. Bueno, ¿les explicaste la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo? No, no hemos hablado. ¿Ustedes saben la diferencia de la creencia entre el cristianismo, el judaísmo y el islam? O sea, del Dios. Es que es importante que sepan esto para, pues, para que sepan diferenciarnos entre una y otra. O sea, por ejemplo, en el judaísmo no se cree en Jesús. O sea, no se cree en Jesús como nada. O sea, creen que Jesús, pues, era alguien falso. Como un impostor. Como un impostor. En el cristianismo se adora a Jesús. En el islam nosotros creemos que Jesús fue un enviado de Dios. O sea, no adoramos a Jesús, sino adoramos al Dios que Jesús adoraba. O sea, nosotros vemos en el islam a Jesús como un profeta que nace de María siendo ella virgen, pero que ellos, tanto él como María, adoraban al Dios que adoraba a Abraham, a Moisés, a Adán. O sea, todos los profetas que en el judaísmo, en el cristianismo se mencionan, creemos en el islam que adoraban a un único creador. O sea, en el islam, al contrario del judaísmo, que eso es lo que nos diferencia a nosotros del judaísmo, que es creer que Jesús es un profeta, creer a Mohammed, que se le reveló el Corán, que también es un profeta, que es el último. Pero a diferencia del judio cristianismo, en el judio cristianismo se ve a Dios como un humano, como una persona. En el islam no. O sea, Dios es totalmente diferente al ser humano. O sea, si ustedes se fijan en la Biblia, la Biblia se maneja que Dios descansó al séptimo día cuando hizo la creación. En el islam no. No hay, Dios no descansa, Dios no se cansa. Es un creador, es un señor perfecto, es un ser perfecto, señor del universo. Por lo tanto, en el islam nosotros no tenemos a Dios con la concepción de un ser humano, como sí se tiene en el judio cristianismo. No hay, Dios no descansa. 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 No hay, Dios no descansa.